Cuando estoy a tus pies Espíritu Santo Espíritu Santo Me lleva por dentro Solo vuelo Para darte Y darte gracias Señor Levantando Yo mis brazos Te entrego Mi adoración Eres Santo Señor Eres Santo Me doy gloria Señor Me doy gloria Gloria Cuando estoy a tus pies Me doy tu grandeza Mi belleza Cuando estoy a tus pies Cuando estoy a tus pies Espíritu Santo Y tú Tu amor Me lleva por dentro Solo vuelo Para darte Y darte Gracias Señor Levantando Yo mis brazos Te entrego Mi adoración Eres Santo Señor Eres Santo Señor Eres Santo Te convocar Te convocar Te convocar worthy Rey de leyes, señores, señores, toda mi vida te pertenece. Rey de leyes, señores, señores, toda mi vida te pertenece. Rey de leyes, señores, señores, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor, eres santo, santo, te doy gloria, Señor. Música de Dios activos. Música de Dios activos.